¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conciente los de fiestas, cuídate tu comportamiento Cuida de saquearte, mañana se va a juntarte Despierta, conciente acá, no tenés para actuar Tú primero después del resto, caos, título del manifiesto Está ganando la revolución, hasta el mismo palabra de gobierno Otra vez a los hombres directos, este es el final Camina por el centro, no te vean lo que pasa No te vean como duermes, no saben lo que pasa En la costadera, el palacio de los hombres roba El cuadro más al este, el parlamento más le Está trajetando la revolución, hasta el mismo palacio de gobierno Otra vez a la casa de los hombres, este es el fin Amazola, 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 Amazola Coca-Cola y llenos fuera, toda la basura El consumo del dinero, el cambio ¿Hasta cuándo vamos a permitir que no se te manculando? Tu cultura fiesta, me estamos esperando ¿Hasta cuándo vamos a provocar que no se te pido creando? Vamos, tío obrero, pan, que ataca Ahora ya está con todo Abajo todo es un hielo, destruyan tu monasterio Construido con el sangre, de aquel que vive en el centro ¿Hasta cuándo vamos a permitir que no se te manipulando? Tu cultura fiesta, me estamos esperando ¿Hasta cuándo vamos a provocar que no se te pido creando? Vamos, tío obrero, pan, que ataca ¡Arriba con todo! ¡Cuándo vamos a provocar que no se te pido creando! ¡Cuándo te vas! Ya que es el país, solo para tu riqueza Dejamos ya que hay nada que comer Y entonces crees que aquí hay libertad Y esto voy a engañar, esto no pasa de más allá Ya no queremos, no pasa de más allá Ya no queremos, no pasa de más allá Ya no queremos, no se apetaremos Solo queremos, no es la libertad ¡Ah, no te vas! Todos queremos, no es la libertad No lo 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 queremos, no es la libertad Pasa el molesto, no me contiene más Pasa el molesto, no me contiene más el sistema batulоки entonces todos dientes lo cree él es una reserva masura nacional no sabe una Klaino le vaos en medioambiar Pasa el molesto, no me contiene más 예res una reserva que no puedes impazar Pasa el molesto, no me contiene más se puede su mesotip gira el sistema, producot el sistema gira el sistema, duró el sistema gira el sistema, producot el sistema Tú lo haces, me lo haces ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estás sentado? Un sordo, mudo y ciego Y sin saber nada de lo que está pasando Porque estás esperando que caiga en el cielo Que hay gran esperanza de venir al pueblo Y no hace nada, y no hace nada, y no hace nada Para ser libre Otros luchadores salgan en la cárcel Lloran sin potencia, pobre libre al pueblo Porque estás teniendo, echado de brazos Y sin saber nada de lo que está pasando Y no hace nada, y no hace nada, y no hace nada Para ser libre Y no hace nada, y no hace nada, y no hace nada Para ser libre Todos estos pueblos, ya de tu pasado Todos estos pueblos que te dieron el poder Todos estos pueblos, olvidados Todos estos pueblos, atacados Eh, 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 eh Con 200 muertos, masacrados, vente Olvidados Masacrados Olvidados ¡Vente! 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 Plural ¡No se nosulta pirates Olvidados ¡Gracias! 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 ¡Ritos sin которую God! ¡A셨�se! ¡Ahh! 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 ¡Gracias! 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 Que no quiera abrazar, habrá libertad en este sistema Eso solo quiere su cerebro vaciar, para que los docentes digan su verdad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!